Miren esto, miren esto, háblalo, háblale a la piedra, no golpees la piedra. ¿Y por qué dice él eso? Lo dijo por la misma razón, que nos habla a nosotros hoy. Porque el cuerpo de Cristo, no sabe cuándo cambiar. Lo que hace, que algo tenga éxito, es cuando está en el tiempo de Dios. Y dice la Biblia, que hay un tiempo, y una temporada, para toda cosa. Por nueve años, me tuvo a mí en la oración de las cinco de la mañana. Por nueve años, yo dirigía la oración de las cinco de la mañana. Pero ahora, él me habla a mí, y me dice, ahora, es tiempo que tú salgas la manifestación de la oración acumulada en nueve años. Puedo a quien le hablo en esta noche. No es solamente seguir orando y orando. Tiene que haber una manifestación de aquello por lo que tú haces, si no, estás perdiendo tu tiempo. Así que alguien me dice, Bueno, profetas, No hagas las oraciones de los martes a las cinco de la mañana. ¿Usted sabe por qué? Porque yo oré. Y ahora mi oración es contestada. No me está escuchando. No crees lo que estás orando. Pero he venido para decirte que todos los años que viene volando, si lo puedes recibir en esta noche, tus oraciones han sido contestadas. Alguien alábele. Alguien alábele. Alguien alábele. Escúchale. Escúchale. Sientese, siéntese. Él dice, Él dice, Háblale a la piedra. Porque yo le quiero enseñar al pueblo que cuando tú subiste a la montaña no estabas jugando y pasándola bien. Quiero que el pueblo vea que cuando tú bajas Oh, no me están entendiendo. Quiero que el pueblo sepa que la gloria de Dios no solamente descansa en ti. Sino que la gloria de Dios opera en ti. No sé a quién le predico en esta noche. Pero déjame decirte algo. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto y estaban para recibir el bautismo algunos de tus ojos se van a abrir en esta noche. Cuando vino el bautismo comenzaron a hablar en lenguas y alguien pensó que estaban borrachos. Pero dice la Biblia que después de un tiempo hombres fuertes hombres con conocimiento hicieron un momentito Esta gente no están hablando tontería Están hablando nuestras lenguas natales ¿Y qué nos dice Dios en esta noche? Que el Espíritu Santo no solamente es una lengua pero no tienes al Espíritu Santo hasta que hace que tú toques la cultura de otro hombre hasta que haga que tú hagas algo que nunca hayas hecho anteriormente.